Angostura, Sinaloa el jardín de niños Federico Froebel, de la comunidad Batamotos, Angostura, organizó un bonito festejo de fin de cursos para 11 hermosos niños que recibieron su constancia que les acredita haber culminado sus estudios de preescolar. Los niños graduados son Brandon Alberto Armenta Armenta, Juan Alberto Armenta Berrelleza, William José Armenta Villamán, Freddy Gael Armenta Valenzuela, Jana Espinoza López, Santiago Espinoza Perea, Dana Paola López Vega, Noele Iba Villa, José Armando López Espinoza, Zitlali López Espinoza y Roel Efraín López Rodríguez quienes acompañados de sus papás y padrinos recibieron felices su reconocimiento. Su maestro Juan Antonio Castro Espinoza les envió unas emotivas palabras de felicitación y despedida. Se realizaron los últimos honores a la bandera, bonitos bailables y el tradicional valsa el cual bailaron a ritmo de las alegres notas musicales de conocida banda de la región, fotos, cortesía. En esta nota... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!